¡Suscríbete al canal! Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos. Es completamente falsos. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Regresamos aquí a la tercera de En Contacto por Aban Noticias. Estamos entrando de lleno a la tertulia de los viernes. Es como la tenemos todos los viernes para platicar, analizar los diferentes temas, los diferentes asuntos de la agenda pública que se van presentando. Y este fin de semana, sin duda alguna, un tema que estará en el centro de la atención de la opinión pública, será el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República en este proceso electoral 2018. Y seguramente implicará hacer un corte de caja de cómo van hasta este momento las campañas políticas, las campañas por la presidencia de la República, pero en general por todas las campañas políticas. Además, en la próxima semana estarán arrancando ya las campañas locales, las campañas a la gubernatura del Estado, a las diputaciones locales, que se sumarán a las que ya están ocurriendo en el ámbito federal, con los candidatos presidenciales, los candidatos al Senado, los candidatos a diputados federales. Y para analizar este tema, para tertuliar en esta mesa de radio y de televisión, también me acompañan dos destacadísimos académicos, estudiosos, investigadores, conocedores del derecho, y además un orgullo para la Universidad Veracruzana y para mí tenerlos en esta mesa y que platiquen con todos ustedes. Está conmigo el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, el doctor José Luis Cobas Galloso. José Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Ángel, Ángel. Ángel, perdón, perdón, perdón. No te preocupes. ¿Sabes por qué me fui con esto? Por un Mario Ruiz Armengol, que es finalmente... Ah, claro. Mi tío, mi tío. Es tu tío, además, de los compositores conspicuos mexicanos. Y bien, pues damos la bienvenida. El único armengol famoso. Famoso, bueno, y el micrófono también, por supuesto. Empecé así por el ambiente festivo de la tertulia al que te referías, y sin duda esto es, ¿no? Estamos para platicar. De lo que espero que pueda ser una festividad, sin duda, el quehacer propio que tendremos en la elección, y que lo veamos desde ese punto de vista, ¿no? Hablaremos de eso un poco más adelante. Por supuesto, gracias al auditorio que nos escucha. Claro, muchísimas gracias, José Luis. Y déjame presentar, además, a nuestro otro invitado, también un especialista en temas de derecho público y de derecho electoral, porque él mismo fue en su momento consejero electoral del desaparecido Instituto Electoral Veracruzano, que espero no hayas tenido ninguna responsabilidad al respecto, mi estimado Jacobo Domínguez Goudini. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar por aquí aterrizando por estas latitudes. La verdad es que encantado, y bueno, cotorrear. Ustedes siempre es grato. Ustedes no están para saberlo, pero el doctor Jacobo Domínguez Goudini, es un académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, que tiene una actividad académica desplegada, pues, literal por todo el continente. Sí, bueno, estuviste en Honduras, en la Corte Interamericana y en la Universidad de allá, ¿no? Y acabas de regresar de Washington. Así es, estuve por ahí, tuve el gusto de ser asesor del secretario general de la OEA. Bueno, ha sido una muy grata experiencia. Así es, atendiendo temas electorales. Precisamente. Bueno, y para entrar en materia, a ver, vamos a hacer un primer corte de cajas, si les parece. ¿Cómo van las campañas presidenciales? ¿Qué les ha parecido hasta este momento la campaña de los candidatos a la presidencia de la República? Bueno, la campaña de la presidencia de la República, de todos los partidos políticos, ha sido una campaña con alto contenido de agresividad. Es decir, los candidatos se han enfocado en la política de contraste, esto es, en señalar las diferencias entre unos y otros de una manera poco técnica, llevando con algunos elementos de mucha rudeza, algunos de ellos, pero sobre todo soslayando un diálogo directo que tiene que tenerse con el electorado. Es decir, nuestros candidatos parece que solo se hablan entre ellos. Es decir, es un diálogo entre ellos donde no hay una interacción verdadera con quien va a tomar finalmente la decisión, que es la gente. Hay una especie de autismo en materia electoral, donde solamente hay una vida interna dentro de la competencia política, dentro de la campaña. Recordando ustedes que el término campaña viene justamente de eso, de la campiña, la parte donde se llevan a cabo las diferentes operaciones bélicas entre dos grupos antagónicos. Bueno, la velicosidad verbal es lo que ha permeado sobre esto y ha habido una ausencia de diálogo, una ausencia de debate con el electorado. Es decir, lo que la gente piensa en los cafés, en las calles, en los mercados, no es lo que están planteando los candidatos. Y entonces tienen debates internos hacia grupos políticos, lo que los sociólogos españoles llamarían entre las castas. Es decir, se mandan mensajes entre ellos, mensajes cifrados. Algunos de ellos muy exitosos, como por ejemplo el del aeropuerto, que ya salió el titular de todos los derechos y las prebendas del aeropuerto, a tomar una posición a ese respecto. A decir, espérate, espérate, espérate. Así es. Eso no me lo metas en la campaña. Abrir determinados espacios. Entonces, lo que está faltando es una evidente y absoluta conexión entre lo que la gente quiere escuchar, porque necesita escucharlo, porque necesita saber qué se hace con su dinero, qué se hace con sus posiciones, y lo que los candidatos en su diálogo, en su soliloquio, en su rollo que ellos traen, y que está dejando de lado un poco los actores sociales. Tan es así que no hay ni siquiera un punto en donde hablemos de una interacción. Que los candidatos fueron a tal universidad y de ahí salga la noticia. No, simplemente son en entornos controlados, tú sabes de eso más que yo, que se maneja la noticia y se mandan entre ellos mensajes. José Luis, ¿cómo ves todo el panorama hasta ahora? Yo estoy de acuerdo en esa apreciación que tiene Jacobo. Y agregaría para mí quizá lo que implica una cuestión lamentable, que es la ausencia de propuestas en cuanto al programa que podría en su caso desarrollarse. Yo creo que la capacidad que tiene cada uno de los candidatos permitiría que de manera clara, precisa, puntual, con una posibilidad de realización, plantear cuáles son los objetivos. Se habla de manera muy general sobre la problemática de la educación, sin duda la tenemos, la situación relativa a la seguridad, a la salud, y los derechos en general que cualquier ser humano debe tener, es decir, refiriéndose en este caso a los derechos humanos en su conjunto. No obstante, ante las problemáticas, más allá de evidenciarlas o de poner datos estadísticos y hacer un balance al respecto, si no se tiene una alternativa de solución, y una alternativa de solución real, entonces la ciudadanía nos quedamos en simplemente esperar a ver con qué noticia de carácter personal, denostativa amanecemos mañana o cómo se refríe la de hace alguna década y encontrar puntos débiles en el quehacer humano es algo muy simple. No obstante, si no existen estas propuestas, entonces estaremos nuevamente en ver cuál es el que tiene la mayor simpatía, cuál es el que va a tener el mayor voto de castigo, por llamarlo de esa forma, cuáles son los anuncios que han creado el mayor top of mind, digamos la mayor fijación, que se pueda tener para que, entonces en el momento de estar frente a la boleta, pues sin una reflexión previa, se emite el voto. Como en la invitación que se nos hizo y la cual por supuesto agradezco y estoy seguro que Jacobo también, se nos indicó que sería conveniente exhortar y hacer una invitación al público para que escuchemos el debate. A mí me queda todavía la esperanza, estoy tratando de ser positivo en esto, en que podremos, espero, tener la posibilidad de escuchar algunas propuestas. Y ya sobre el debate platicaremos un poco más adelante, sin embargo, bueno, aquí. Está muy bien, está muy bien, claro, no, además digo, es importante estar a la expectativa y bueno, pues esperemos, por supuesto, que tenga este primer debate, hay que precisar que es el primero de tres, como están planteados en la actual legislación y como ha aprobado ya el Consejo General del INE, ahora, serán tres debates a lo largo de la campaña, ahora en abril 1, luego tendremos otros dos, ¿no? En, 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 perdón, otro más en mayo y otro más en junio. Entonces, bueno, es, es un ejercicio así, digamos, el, a ver, no sé si podríamos hacer un ejercicio de memoria, el primer debate entre candidatos presidenciales ocurre en el 94, entre Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Es la primera vez que se enfrentan los candidatos presidenciales. Hubo muchas resistencias de la clase política para aceptar que ocurrieran este tipo de ejercicios. ¿A qué atribuirles este, esta, que sí, que no, y estos formatos acartonados que estuvieron, o que han estado, digamos, impresos en, en, en estos modelos de debatir? ¿A qué, a qué atribuírselo? ¿A la clase política como tal? ¿A la cultura política? A la política, Ángel. La verdad es que ha habido una transformación en las formas de hacer política en este país. Tú rememorabas con mucho Tino el primer debate en México, que es el que se da en el 1994, en un contexto sumamente convulsionado, en un contexto político, como no ha habido otro quizá en el país. Sí, sí, claro. Cuando por primera vez se hablaba de un movimiento armado donde había un conjunto de condiciones muy complejas, previas a, un magnicidio, que no lo había visto desde los años 20 en este país. Claro, Es decir, El asesinato de Colosio. Así es, entonces se da una enorme polarización de las formas de hacer política y surge la idea de un contraste de ideas. Los debates en otros países son temas muy recurrentes, por ejemplo, en la década de los 60 es histórico el debate que tienen Nixon y Kennedy, donde la televisión juega un papel fundamental en la percepción de la gente. Hablando del ejercicio de los debates políticos, y yo decía antes de la pausa Jacobo y tú atinabas muy bien que la clase política mexicana se resistió mucho a este tipo de ejercicios y cuando finalmente se materializaron se hicieron bajo formatos muy estrictos, ¿no? Muy acartonados, cada candidato tiene un determinado tiempo y el otro puede hacer réplica y el otro, pero siempre así, digamos, como muy tiesos, ¿no? Como muy, muy tiesos, no sé, José Luis. Y aparte de lo que decías diría yo sin debatir y creo que continuamos en lo mismo, se siguen haciendo exposiciones de ideas y quizá en la parte de la réplica un poco podría responderse y ahí entraría el debate. Los formatos de debates son tan antiguos como las civilizaciones en cuanto a las circunstancias de una ciudadanía. Grecia es célebre por tener a esta posibilidad de debatir Roma en su momento y hay una parte que a mí me parece interesante. En los debates se preguntan si los debatientes son buenos oradores y si deben serlo en su caso para poder contender a un debate y la oratoria finalmente lo que permite es ser una persona elocuente y probablemente convincente. Sin embargo, más allá de la circunstancia de la convicción es el fondo. Es decir, quien debate debe tener argumentos y debe tener la posibilidad de expresarlos. Cuando las campañas electorales en épocas digamos más o menos recientes pensaría yo en Cuauhtémoc Cárdenas un muy mal orador no obstante una persona inteligente que entonces si traía escrito de alguna manera su intervención si la traía escrita era una intervención contundente un orador de aquella época con un gran arrojo a plomo y con un lenguaje que rompía con las formas que se tenían entonces era Cloutier por ejemplo. Entonces Cloutier quizá no había tanto fondo aunque en realidad estaba rompiendo con los cartabones políticos de la época haciendo una propuesta singular y entonces se lograba llegar a la gente la digamos cuna priista siempre ha sido de los buenos oradores se decía en algún momento yo no lo sé si es cierto mucho esto bueno aquí el señor que sabe es que ahí va justamente hemos oído que el gran discurso de una persona que después fue gobernador del estado en la facultad de derecho movió la fibra sensible de un presidente y por eso tenía esa madera y entonces había alguna persona que era un buen orador y decían esta persona tiene madera para político lo cual no es así es decir ser político es ser un buen administrador ser un estadista se requieren claro hay que tener una empatía sin duda entonces va a ser interesante creo en el debate ver un poco las posibilidades que tiene cada uno de las personas que habrán de contender tenemos creo que a tres buenos oradores en cuanto a la pieza oratoria significa no sé si en los contenidos pero tres buenos oradores uno sería Naya una persona que tiene esta posibilidad en su estilo de hacerlo el bronco pues que decir el bronco ese digamos metido ahorita así como con calzador a la contienda metido empujado Margarita Zavala también creo que con el tiempo ha ido teniendo estoy hablando en los tres casos de posibilidades de comunicación bueno que además han tenido experiencia parlamentaria por supuesto experiencia política pero también tenemos personas que en la experiencia parlamentaria no han abierto la boca nunca aunque tengan la experiencia parlamentaria y hay gente atrás que no está en tribuna que son quienes dan los argumentos las ideas las propuestas entonces un mecanismo interesante y para dejar ya el uso de la voz a Jacobo si bien el primer debate que se da de esa manera recordemos al siguiente que surge ya como una cuestión obligatoria en la que gana una persona justamente porque otra no va recordemos el hoy 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 ¿por qué quizá no se presentó en ese momento al debate porque tenía un rating arriba en las encuestas y sabemos nosotros por ejemplo en cuestiones de mercadotecnia o mercadología que el que está arriba no debe golpear a los de abajo sin embargo los de abajo son justamente los que tienen que estar en esta que hacer de irlo debilitando de alguna manera entonces debe ser muy inteligente quien va arriba para responder estas respuestas que quien actualmente al parecer está arriba en las campañas de no entrar en la controversia y demás quizá es una una buena asesoría esta de no responder porque quizá si responde sería peor pero su evasividad empieza ya a crear una animadversión entre la población se puede revertir exactamente en sentido adverso exactamente en sentido negativo decíamos el caso de Nixon y Kennedy porque por ejemplo hablando de percepciones en aquel entonces la gente que lo escuchó por radio daba por ganador a Nixon pero la gente que lo vio por televisión que eran los menos ciertamente porque la televisión todavía no tenía digamos esta masificación que tiene actualmente todavía no éramos de la cultura videográfica digamoslo así éramos más auditivos pues dio por ganador a Kennedy porque además digo más joven más guapo con más aplombo para presentarse pero la gente que lo escuchó por radio decía Nixon lo que pasa es que justamente el debate lo que va a poner es en exhibición a los candidatos y entonces hay una especie de suma de variables que te van a generar una convicción un primer elemento es la imagen los candidatos van a depurar su imagen para hacerse atractivos al electorado un segundo elemento son los argumentos lo que hablaba José Luis la composición de su pensamiento la habilidad para contestar etcétera un tercer elemento tiene que ver con la conexión emocional que los candidatos logran con las personas por ejemplo hay una proclividad muy natural de los seres humanos de estar con los débiles entonces si un candidato logra victimizarse en el debate si será atacado injustamente pensemos por ejemplo en el caso de los debates en Europa cuando un candidato insulta a la familia de otro por ejemplo o hay ataques personales ese tipo de ataques se le revierten pensemos en la elección francesa por ejemplo cuando la ultraderecha empieza a hacer alusiones referentes a la vida personal del presidente esa parte electoralmente se le revierte en esta en Macron te refieres o con Sarkozy en la anterior de hecho bueno la señora Le Pen una de sus principales características era justamente atacar ese planteamiento familiar y personal de forma ideológica lo mismo sin embargo no todos los debates tienen esa esa misma consecuencia pensemos por ejemplo en alguien que logra una conexión con el lado más oscuro y más irracional de nuestras personalidades Mr. Fromm tú puedes tener un doctorado sin embargo al momento que él habla en la forma como lo hace en los elementos psicopolíticos que utiliza o lo quieres o lo odias entonces él logra desde su discurso polarizar y entonces convierte la elección en un planteamiento donde pones de manifiesto tus deseos más ocultos se vuelve instintivo así es él vuelve a una política básica a una política rudimentaria en donde lo que hay es un elemento absoluta y totalmente emocional y además legaliza o legitima o positiviza corrígeme mi querido decano positiviza lo políticamente incorrecto entonces empezamos a ver que la cancha el perímetro de lo políticamente correcto se abre y entonces ya es una cancha de fútbol donde se vale meter la mano donde se vale insultar al árbitro y además eso le acumula votos donde cabe todo digamos así es donde se puede meter cualquier y entonces hay una transformación también en la manera como el elector lo percibe y también se van tratando nuevos patrones de comportamiento por eso es que hay un enorme morbo por ver en acción al nuevo inquilino de la contienda electoral al bronco y los estragos que pueda causar su estilo qué discurso les vamos a oír a los candidatos este domingo pues yo querría plantear una esperanza inicial más que qué esperar querría hacer esta esperanza y es una exhortación a que vean el debate generalmente lo que sucede es que escuchamos al día siguiente las opiniones sobre el debate y quizá las partes a veces editadas a veces fuera de contexto de la frase aislada que expresó alguno de los debatientes entonces veámoslo estamos frente a una posibilidad que es un mandato así es como lo está recorriendo en este caso el INE y que el mandato implica el deber de los candidatos de presentarse para poder plantear sus ideas el debate no debiera ser entendido como ver quién golpea más a uno o a otro sino cuáles son las propuestas que traen y en su caso escuchar de los demás contendientes cuáles serían las alternativas de solución que ellos plantean o por qué la propuesta del contrario no es la adecuada correcto estoy prácticamente seguro que habrán de sacar nuevamente ropa sucia escuché por ahí alguna editorial que decía que se tenían guardados mensajes importantes denostativos sin duda en contra de alguno o algunos de los que van a participar peor aún si se hacen referencias familiares como decíamos hace un momento en el corte que si la esposa de fulano o el esposo de perengana tiene tales características etcétera sin embargo verlo y formar una opinión propia es importante para que después cuando escuchemos o leamos lo que los demás opinan sirva para normar nuestro criterio entonces es una primera esperanza bien y la otra esperanza sería que no se quede el debate solo en las denostaciones y en robar las cámaras para poder tener una forma de quién agredió mejor a la otra persona o quién evidenció de mejor manera a la otra persona esto esto es válido digo ya escuchamos hace rato jacobo lo que decías sobre lo políticamente incorrecto que puede resultar no meter en la arena política pues estas estrategias denostativas pero se vale de repente sacar conversaciones y que chats y pantallazos imágenes y este porque estaríamos ahí ante la política del calumnia que algo queda bueno aprovecho para aclarar no soy profesor del instituto de investigaciones jurídicas doy una clasecita de vez en cuando pero me parece muy interesante lo que planteas de lo políticamente incorrecto porque nuestra política se ha vuelto incorrecta ángel jose luis es decir el candidato que está al margen de la política de contraste es un candidato marginal es decir esa parte del exhibicionismo de la política que describe muy bien Vargas Llosa la política como espectáculo como un tema fetichista superando un poco el homo videns de Sartori yendo más al tema circense en un muy claro sentido es una tendencia predominante en el mundo ahora yo quisiera hacer una precisión que a mí me parece muy relevante dado que como ciudadanos vamos a ver el debate a mí me parece que no es tan importante quién gana el debate porque en el debate no gana nadie es decir es solamente una percepción que uno tiene referente a algo aquí disculpame que te interrumpa Jacobo justamente yo no entiendo por qué y quizá ustedes que tienen mayor conocimiento sobre esto por qué se dice ganó el debate fulano es decir obtuvo más votos lo hizo de mejor forma porque al final siempre están las porras fuera del recinto ganó el debate fulano y entonces la prensa empieza quién cree usted que ganó el debate pero cómo que ganó qué es lo que se gana en un debate es mi pregunta exacto en el debate no gana nadie José Luis Ángel el debate es una exposición de ideas que nos acerca o nos aleja del electorado y que eso puede o no tener consecuencias en la popularidad o en la intención del voto ahora si bien es cierto que nadie gana un debate contemporáneo también es cierto que sí hay quien lo pierde es decir hay determinadas actitudes que llevan a los candidatos a seguir una tendencia que ya traen pero que la acelera a su vez como por ejemplo un candidato que tiene una tendencia ganadora que desacelera o un candidato que tiene una tendencia de caída que la acelera es decir las malas actitudes en un debate la falta de cercanía con el electorado de identidad con el electorado si llevan a alguien a perder puntos en el debate entonces más que decir quién ganó el debate coincido con José Luis lo que decimos es quién pierde intención de voto en el debate es decir el debate técnicamente no lo pierden pero la intención de voto si es muy claro que puede irse en picada ahora yo creo que este es uno un capítulo de tres que vamos a tener entonces yo creo que el lunes nadie va a amanecer ganando nada porque todavía faltan otros tres rounds otras dos otras dos otras dos caídas sin límite de tiempo hasta vencer así es en donde se vale todo y hay una jaula mediática como la de la triple A en donde ahí se está haciendo de todo y además hay una jaula afuera que es una jaula virtual donde también se dice de todo y donde bueno la gente ve cosas hasta que uno no ve tú puedes ver el debate y de repente alguien te dice bueno es que yo vi que ganó fulano y dices bueno este hombre vio otra cosa distinta de la que vimos todos es que él escribe ciencia en dicción por eso tiene esta capacidad creativa o hace memes para eso es bueno porque fíjense los dos a ver por ejemplo lo que acabas de decir es interesante porque será el primer debate presidencial en la era de lleno digámoslo así de las redes sociales sin duda o sea hace seis años no había este boom ya existían por supuesto Facebook Twitter y demás pero no tenían este este boom que están teniendo hoy en día como como a ver que podemos esperar de lo que ocurre en redes sociales respecto y bueno los medios son fundamentales cuando la radio era el único medio la gente estaba en torno a ello no y disfrutabas una pelea de box con un buen cronista etcétera un partido de béisbol un partido de béisbol con magos con el mago 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 toda una escuela y no todas las entradas en un partido y bueno una cosa así y regresando al punto hoy en día cualquiera hace un periscope o no sé como se llaman una transmisión en vivo una transmisión en vivo y que tengo la la impresión de que la mayoría de los jóvenes no lo van a ver el debate entonces yo quisiera que que al menos las partes de las síntesis la invitación por supuesto es a que lo vean completo va a durar una hora creo ¿no? o más dos horas ah que bueno porque entonces le permitirá realmente que que todos puedan tener una participación al menos de 15 minutos cada uno aproximadamente más menos fraccionado pero pero que si lo vean es algo interesante y permíteme hacer una un este un anuncio una invitación porque el el domingo es el debate el próximo domingo y al siguiente viernes tendremos la participación de los jóvenes que gusten para que puedan debatir sobre el debate en la facultad en la facultad de derecho entonces lo vamos a tener a las 12 del día o sea dentro de 8 días a medio día justo dentro de 8 días a medio día estamos en una coordinación con el Ople y estamos invitando a cualquier a cualquier joven universitario ese es el único requisito bien de cualquier universidad no tiene que ser necesaria o sea no solo los estudiantes de la facultad de derecho así es y va a ser un formato abierto bien para que los propios jóvenes puedan expresar sus ideas que les pareció el debate y es un poco para motivar a los propios jóvenes primero a que lo vean a que lo vean y después a que expresen sus ideas hemos caminado en la facultad en este sentido y fíjense que en las últimas elecciones de consejero alumno he propiciado que tengamos debates frente a los representantes de sección que son los que votan por ellos para ocupar estos cargos estamos próximos a celebrar la elección de la mesa directiva que afortunadamente no son aquellas elecciones lamentabilísimas de antaño de los 80 de los 70 creo que alguien andaba ahí metido el señor era una de esas cosas muy bien y entonces esta posibilidad como invitación la hago y gracias por permitírmelo me tomé pero bueno invitaríamos eso hay muchas actividades en la facultad y esta es una que creo que pueda ser interesante sin duda alguna sin duda alguna a ver Jacobo entonces entraría esta esta lógica de la memecracia si sin duda mi querido ángel jose luis ha cambiado incluso la manera como nos acercamos a los tiempos políticos ahora las redes sociales permiten eludir las reglas electorales claramente no también las redes sociales se han vuelto un mecanismo de desinformación de denostación imagínate de qué calibre es este conflicto que ahora ya tienen que autorregularse ya tenemos este tema de alguien que va a checar si lo que ahí se dice es cierto o no el verificado ahora quien verifica los que verifican y entonces tienes un conjunto de temas y de planteamientos que nos hablan de que hay otra dimensión de lo político ahora cuál es la otro de los elementos importantes es la territorialidad es decir los memes se hacen en todos lados claro y afectan fronteras y afectan elecciones hay una investigación en Estados Unidos en este momento relacionada con la intervención rusa en la elección de los Estados Unidos es decir geográficamente ya no hay barreras y no hay límites entonces a dónde tenemos que recurrir a las barreras y límites que la cultura política le debe dar a cada elector es decir nuestro elector debe ser alguien medianamente informado alguien medianamente sensato alguien que haya construido su propia idea de lo que quiere políticamente entonces vamos a empezar a ver y lo digo con toda claridad con todos los bemoles que esto resiste que hay una despartidización de la política y cada vez los partidos van a significar menos y entonces se van a empezar a diluir de manera tal que nos vamos a fijar más en las personas pero no solamente haciendo el análisis del candidato atractivo cuál es el que nos gusta ya hubo una elección que se rigió por esos estándares estéticos aquí en este país donde había una luminaria que atraía copetuda y que después bueno tuvo su yo ahí me entraría porque eso del copete no se me da mucho a mí todavía me quedan unos añitos para andarlo luciendo por supuesto entonces hay un replanteamiento de la idea de nuestro político entonces si bien en los ochentas y setentas era el político orador después fuimos transitando a un político más mediático quizá podamos llegar a un antipolítico como ya lo tienen algunos países el fenómeno de la antipolítica que no solamente es aquel que no es político sino el que va en contra del establishment y eso es más relevante todavía eso por ejemplo en España es algo que está muy presente en Europa es muy común en Italia y bueno Macron claro en política anda precisamente por presentarse como un antipolítico pero bueno tú estás haciéndole un favor a los antipolíticos poniéndolo a los presentables vea el caso de Hungría por ejemplo los nacionalismos los griegos los propios rusos que tienen sus outsiders impresentables neonazis es decir el tema de la antipolítica también implica claudicar en una serie de valores que nosotros considerábamos deseables bueno y tenemos también los casos latinoamericanos que no podemos Jimmy Morales es un payaso por supuesto en su momento el propio Chávez en Venezuela que se presentaba como un agente exterior de la famosa democracia de punto fijo y en fin bueno antes de decirnos en este tema y un poco para ir cerrando cerrando la materia estamos a poco más poco menos de un mes de las campañas hemos visto hasta ahora buenos temas los candidatos le han entrado por ejemplo a los asuntos de seguridad de desarrollo económico de reforma educativa ¿cómo va por ahí? pues creo que no justamente quien más se ha aproximado o los que más se han aproximado han puesto en evidencia la problemática pero no la solución es decir cuando se pregunta bueno ¿habrán de realizar una reforma educativa? sí habrá salud habrá medios de transporte habrá lo que sea sin embargo decir esto y no decir nada es lo mismo hay que decir el cómo plantean realizar veo que nos queda poco tiempo y solo querría terminar con una invitación nuevamente a que se vea el debate y que de una o de otra manera un avance para mí significativo en esta contienda electoral son las candidaturas independientes desde que existían las boletas electorales cuando inicié yo a votar recuerdo que había un renglón que decía otro entonces podía uno escribir ahí y algunos lo utilizaban más como una cuestión de chiste y ponían ahí a un superhéroe ¿no? una cosa así pero era una apertura a que la democracia pudiese tener un eco en aquellas personas que tenían una elección por alguien distinto a quien aparecía en la boleta el paso es muy importante habrá que revisar los requisitos las formas financiamientos etcétera que pueden tener la efectividad de las candidaturas independientes pero este es un paso importante ahora son dos por lo menos exacto hasta ahorita van dos pero creo que es algo que debemos valorar como un avance del conjunto ciudadano que se logra esto y no desaprovecharlo entonces hay que escuchar qué es lo que se nos va a plantear y con base en ello pues tomar la mejor decisión otra cuestión a ver no anulen el voto por anularlo traten de hacer una reflexión salvo que esta sea la decisión finalmente pero es como una sugerencia pero tratemos efectivamente de colocar escoger una opción una opción una opción de las que hay Jacobo ¿cómo ves? ¿le han entrado a los temas? mira Ángel Ángel José Luis somos la economía 14 en el estándar mundial y los candidatos que tenemos no son de una economía 14 es decir el nivel de debate nos quedan a deber pero por mucho entonces lo que nosotros necesitamos es ver quién va a dirigir los esfuerzos de México de cara al siglo XXI quién va a renegociar el tratado de libre comercio y bajo qué condiciones eso la renegociación del tratado de libre comercio también implica una enorme reforma migratoria que nadie ha tocado por ejemplo ese tema implica también la potencialización de las habilidades educativas no solamente con una reforma administrativa sino replantear de qué manera van a ser competentes nuestros profesionistas en la universidad en un mercado global y ahí bueno hay algunos ejemplos muy interesantes en Asia de cómo lo han venido construyendo paulatinamente algunas veces con aceleraciones otras veces con desaceleraciones pero qué van a hacer a ese respecto cuál va a ser el planteamiento de México ante los nuevos paradigmas que se están planteando en materia de transporte no solamente es el aeropuerto los chinos están construyendo en los próximos 10 años 60 aeropuertos entonces aquí hay una pelea por uno es decir cuáles son los planteamientos globales en un momento dado se tienen que tener para eso y esto nos va a llevar a otra reflexión Ángel José Luis que cómo vamos a potencializar las fortalezas locales es decir Veracruz es un estado de los más importantes del país es el primer lugar en producción de energía eléctrica es el primer lugar en producción de cítricos es el segundo lugar en producción de carnes Veracruz es la Cataluña de México entonces qué podemos esperar nosotros en un momento determinado de estos candidatos también para los ejercicios locales entonces yo creo que nos quedan a deber hay que darles chance este y bueno vamos a seguirlos evaluando muy bien pues les parece que dentro de un mes evaluemos cuando venga el segundo debate muy bien estamos emplazados para tener otra tertulia yo les agradezco mucho a los dos si está en México que venga y si no me mandas un boletito oye doy si no ahí por este Facebook Live oye doy hoy se puede hacer hoy se puede muchísimas gracias a los dos de veras por acompañarnos a la mesa a la tertulia de los viernes aquí a la tercera de contacto y sobre todo gracias a ustedes que nos escucharon en este viernes buen fin de semana y a ver el debate el domingo en contacto trajo para usted todas las voces todas las voces todas las voces todas las voces las opiniones el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis